Detector electrónico de alta precisión y velocidad para el control de peso, utilizado para productos farmacéuticos, cosméticos y médicos envasados en cajas de cartón. Velocidad de prueba 50-160 paquetes por minuto. Precisión 1 gramo. Control del peso desde 5 gramos hasta 1.000 gramos. Utilizamos una estación de pesaje fabricada en Alemania. Servicio completo de instalación, formación, puesta en marcha y reparación. Construcción mecánica sencilla. Instrucciones de uso en inglés y ruso. Todos los manuales se basan en la norma JMP. Proporcionamos instrucciones detalladas para la puesta en marcha de este modelo de báscula. Las básculas se prueban y comprueban en nuestra fábrica antes de su entrega. La capacidad de trabajo y la integridad están garantizadas. Los experimentados especialistas de Minipres le ayudarán a elegir el modelo de máquina adecuado. Nuestro catálogo Minipres.RU es uno de los más acreditados de la industria farmacéutica. Todos los días un consultor responde a las preguntas en WhatsApp en 7-985-364-3808. También puede enviar una solicitud a email info.minipres.ru. Mantenemos un stop de piezas y consumibles en almacén. El precio incluye los gastos de aduana en Rusia y la entrega en la ciudad del comprador. Nos dirigimos a usted para saludarle en nombre de la compañía Minipres.RU. Les proponemos consultas de profesionales para que usted pueda elegir cualquier tipo de equipo para la industria farmacéutica. Gran catálogo de equipos nuevos procedentes de las empresas de China, India, Corea y Taiwán. Búsqueda del equipo farmacéutico usado de Europa y Rusia. Apoyamos en seleccionar equipos farmacéuticos en España, así como el modo de transportarlo. Tenemos profundo conocimiento y gran experiencia en tecnologías avanzadas. En nuestros catálogos usted encontrará muchas fotos, vídeos, descripciones de equipo de distintas marcas. Realizamos diseño personalizado de líneas de producción y grupos de máquinas, de conformidad con las muestras del producto. Una completa gama de productos asociados, tara o embalaje y envasado y de materiales consumibles. Su consultor es Román Sibursky. Su teléfono en Moscú es 7495-304-3808. Y el teléfono en Minsk es 375-29-308-0000. El e-mail es info arroba minipres punto ru. Detector electrónico de alta precisión y velocidad para el control de peso, utilizado para productos farmacéuticos, cosméticos y médicos envasados en cajas de cartón. Velocidad de prueba 50-160 paquetes por minuto. Precisión 1 gramo. Control del peso desde 5 gramos hasta 1.000 gramos. Utilizamos una estación de pesaje fabricada en Alemania. Servicio completo de instalación, formación, puesta en marcha y reparación. Construcción mecánica sencilla. Hola, me llamo Román Sibulsky. Soy el fundador y dueño de Minipress Roo, un catálogo de equipos farmacéuticos. En los últimos 17 años, aseguré que clientes tomen decisión correcta, reciban todo a tiempo y no tengan problemas con despacho a aduanas. Cada año participo en exposiciones de equipos farmacéuticos en todo el mundo para seleccionar nuevos modelos de mejor calidad para incluir en mi catálogo. En mi catálogo, hay prensadoras de tabletas, envasadoras blister, recubridoras, equipos de envasado y producción, diversas máquinas de laboratorio y compactas de escritorio para iniciar tu negocio farmacéutico. En cualquier caso, si no encuentras lo que estás buscando, solo avísame y te ayudaré a encontrar las mejores opciones. Brindo datos y diferentes tecnologías a mis clientes sobre equipos y tecnologías. Soy experto, con mucha experiencia propia y de mis clientes aquí. En mi catálogo, encontrarás diferentes tipos de equipos de China, India, Taiwán, Corea y Europa. Mi equipo te ayudará a elegir el modelo correcto, comprarlos, hacer que los entreguen y despejar la aduana de cualquier equipo a Rusia. Puedes contactarme todos los días, ya sea por teléfono, Skype o correo electrónico. Estoy aquí para ayudarte a elegir cualquier equipo farmacéutico, haciendo uso de toda mi experiencia y conocimientos. Estaré encantado de verte entre mis clientes. Estaré encantado de verte entre mis clientes.